Deliciosa mi ensalada, pero me le falta algo. Ya voy en la búsqueda. Aquí buscamos una tijerita. Ay, en casita una ensaladita. Qué rico ir al jardín y solo buscar lo que necesitas. Bueno, aquí tengo cebollín y mi hermosa, hermosa hojita. O sea, cilantro, como le quieran llamar. Vamos a coger una ramita que esté muy alta para poder... Bueno, chicas, voy a agarrar y listo. Aquí está. Ay, qué delicia. Sebastián. Loca, loca. Ahora vamos a lavarla y después a picarla. Bueno, la varita se ve más bonita y ahora vamos a saber picarla. Para echarla arriba de mi ensaladita. Limpián. Bueno. Ya.